¡Hola amigos! Les saludamos una temporada más en Motor en V. Hoy vamos a tener un programa lleno de contenidos sobre nuevos modelos que llegan al mercado. Vamos a hablar de dos de los segmentos más populares, el de los SUV o crossover y también el de los compactos. En el primero de ellos llega el Seat Ateca, un modelo made in Spain, se fabrica en Martorell, que aspira a liderar el mercado. Y en cuanto a los compactos, hay que hablar del nuevo Renault Megane, que también aspira a ser líder, a batir incluso al intocable Volkswagen Golf. Para ello aporta un bagaje tecnológico sin igual. Y subiendo un peldaño en el segmento de los mercados, nos vamos a las berlinas de clase media. En este caso del Mercedes Clase E, un nuevo modelo que avanza mucho hacia la conducción autónoma. Mide casi 5 metros, va a llegar en abril al mercado español y tendrá un precio desde 48.000 euros. El coche está presente en Europa desde hace más de 100 años. Pero ha tenido diferentes etapas. La etapa en que podemos decir que arranca con fuerza es a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay una expansión económica y una expansión clara de la clase media, que abraza el coche como una herramienta fundamental para salir adelante. La industria automovilística se ha adaptado a lo largo de las últimas décadas de forma natural a la evolución de las sociedades. Además de factores que en los últimos años se han impuesto, como la seguridad, una tendencia muy nueva y que es importantísima para entender los próximos 10 años es la conectividad. En los últimos años hemos visto estos SUV que han ganado mucha popularidad. Nos dan una extraordinaria polivalencia y justamente para mí este es uno de los factores que ha hecho que en los últimos años la demanda de los mercados se decante a ese tipo de vehículos, es decir, vehículos increíblemente polivalentes, como los SUVs. Con la fórmula del León hemos demostrado que somos una marca madura, capaz de hacer coches de alta tecnología y cargados de calidad. Esto nos ha llevado a un crecimiento en ventas que queremos consolidar. Creo que este año, el año 2016, es el momento ideal para SEAL para lanzar una SUV, para entrar en este segmento. Este coche también es un modelo, un tipo de vehículo muy apreciado por las mujeres. Puesto que proporciona esa sensación de seguridad que permite perderle el miedo a la ciudad. Es como sentirse en un castillo. Francamente, los SUVs no son una tendencia pasacera. Están aquí y se van a quedar. Y precisamente para demostrar su apuesta por los SUV o crossover, SEAT acaba de presentar en el Salón de Ginebra este Ateca, un SUV de tamaño compacto, que llegará al mercado español antes del verano. Sus medidas de 4,36 metros lo convierten en hermano del León, con el que comparte muchos elementos. Con motores de gasolina y diésel que tendrán potencias entre 115 y 190 caballos, tracción a las ruedas delanteras o 4x4 y cajas manuales o DSG automáticas, el Ateca lleva además tecnología de faros full LED y la conectividad full link, que tanto gusta a los clientes de hoy. Por supuesto, será fabricado un martorel, por lo que recibirá el sello de Made in Spain, toda una garantía. ¡Gracias! 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 Montesa, marca convertida ahora en la división de trial de Honda, lanza al mercado un modelo muy interesante para los amantes de las excursiones tranquilas por la montaña. Basada en la moto de trial 4RT260, que utiliza al campeón del mundo, Tony Bowe, se ha hecho una moto para la excursión por montaña, capaz incluso para primerizos y novatos, sin más afán que el paseo y el disfrute. Con un motor de cuatro tiempos y una caja de cambios más larga que las trialeras, los bajos de su motor permiten disfrutar de la moto, pero sin las incomodidades típicas del trial, al disponer de un depósito de combustible con capacidad para 4,5 litros de gasolina, suficiente para prolongar su autonomía hasta los 120 kilómetros. Amén de un asiento con cierta comodidad y con una práctica guantera debajo. El peso de la moto sigue siendo muy contenido, con 85 kilos. Comenzará a venderse a primeros de 2016 y su precio podría estar entre los 7 u 8 mil euros. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Mercedes acaba de presentar su nuevo clase E, la berlina media de su gama que llegará a los mercados en el mes de abril. El clase E mide 4,93 cm de longitud, pero sobre todo tiene más espacio interior gracias a su mayor distancia entre ejes. Hereda parte de las soluciones técnicas de su hermano mayor, el clase S, incluidas la suspensión neumática o las dos pantallas de información e infoentretenimiento de 12 pulgadas cada una que dominan el tablero. El nuevo clase E será también un avanzado en conducción autónoma, incorporando toda la tecnología de Mercedes que permite que el coche se muevan a tascos, por ejemplo, sin que el conductor maneje ni pedales ni volante. Además, el nuevo clase E recibe un nuevo motor diésel de 4 cilindros con 194 caballos, que se añaden al de gasolina de 184, con los que se lanzará al mercado en el mes de abril. Después del verano llegará otra versión diésel de 6 cilindros y 258 caballos. Sus precios partirán de 48.500 euros para la versión diésel pequeña y 1.000 euros más para la de gasolina. Una de las tecnologías por las que se caracteriza el nuevo clase E es por la de poder aparcar y desaparcar solo, sin la presencia del conductor dentro del coche, algo muy cómodo en aparcamientos angostos. El coche se puede manejar desde el móvil y activa su motor y sale de la plaza según vayamos girando la aplicación en el mismo. Se puede hacer igual para aparcar. Otra utilidad nos avisa de cuando salimos de aparcamientos en batería hacia atrás, ya que una cámara trasera vigila si se acerca algún vehículo y en caso de que no lo haga el conductor, puede llegar a frenar el coche para evitar la colisión. Por supuesto que el nuevo clase E también ayuda al conductor detectando los huecos para aparcar y realizando la maniobra por sí solo. Música 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 Durante el invierno es habitual encontrarnos con condiciones meteorológicas adversas como niebla, lluvia, nieve o hielo, aumentando de esta manera la posibilidad de sufrir un accidente. Sin embargo, siguiendo una serie de consejos, podemos mejorar nuestra seguridad. En primer lugar, debemos revisar los neumáticos que estén en buen estado. De esta forma, aseguramos una buena adherencia a la carretera y si fuese posible, que sean de invierno, sobre todo si circulamos por zonas de montaña. Música Debemos revisar el nivel de líquidos, frenos, aceite y dirección. El líquido anticongelante se ha de rellenar si fuese necesario y en el caso de que tenga más de dos años de uso, procederemos a cambiarlo. Música Debemos deselar los cristales. Para ello, utilizaremos una rasqueta y evitaremos el uso de agua caliente que puede dañar el parabrisas o la luneta trasera. Música Es muy importante asegurarnos que la batería del teléfono móvil está cargada por completo, el depósito de combustible esté lleno y además debemos llevar una linterna de emergencia, agua, ropa de abrigo y una manta. Música El arranque del motor debe realizarse suavemente. Para ello, colocamos la llave en el contacto. Esperamos que todos los indicadores luminosos se apaguen y arrancamos siempre pisando el embrague. Música Cuando conducimos en una zona de niebla, debemos reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Encendemos las luces antiniebla y nos guiaremos siempre por las líneas de la carretera. La luz antiniebla trasera solo debemos utilizarla en caso de niebla muy densa o de lluvia de fuerte intensidad, ya que un mal uso podría deslumbrar a otros conductores. Música Aplicando estos consejos, ya podemos perdernos tranquilamente por la carretera sin que el tiempo nos lo impida. Música El nuevo Renault Megane ha llegado al mercado español para convertirse en líder del segmento compacto, el de más ventas en Europa. Música Después de 6 millones de unidades vendidas, este modelo que se fabrica en España ha sufrido una profunda remodelación, pese a lo cual se sigue ofreciendo con precios que parten desde los 16.000 euros. Música En las imágenes estamos viendo la versión GT, el acabado más deportivo, y apreciamos que el nuevo Megane ha crecido hasta los 4,35 metros de largo, además de ser más bajo y más ancho, lo que le da un aspecto de aplomo sobre el asfalto. Destaca por sus nuevas formas lumínicas, tanto delante como detrás. Por delante, las luces diurnas hacen una forma de C, mientras por detrás impera la horizontalidad en sus pilotos. Música En el interior tampoco faltan detalles, como la proyección de datos en el parabrisas, los asientos muy deportivos y la gran pantalla de 8 pulgadas, donde se puede manejar el R-Line 2 de entretenimiento. Música El Megane tiene detalles que apuntan al líder, como puede ser el sistema 4 Control en las versiones GT, por el que las ruedas traseras se convierten en direccionales, facilitando su manejo en curvas. También hay que resaltar la tecnología Multisense, que permite adecuar la experiencia de conducción con diferentes modos, desde el eco hasta el sport, variando parámetros como el motor, el cambio o la dirección. Música La gama de motores con los que sale al mercado el nuevo Megane son tres de gasolina y tres diésel. En gasolina, con potencias de 100, 130 y 205 caballos en la versión GT. Y en diésel, la gama DCI cuenta con 90 y 110 caballos y culmina con 130. Música Las versiones superiores pueden disponer también de la caja de cambios EDC automática. Música Ducati es una creadora de iconos y por ello nos deleita ahora con esta criatura llamada Ducati Scrambler, que recibe casi tratamiento de nueva marca. Música A los que tuvieron una de aquellas míticas Ducati Scrambler setenteras, les llamará la atención este modelo, que en algunos guiños estéticos la recuerda. Aunque marcando las distancias del tiempo y el carácter potente de las actuales motos italianas, ahora pertenecientes a Audi. Música En el caso de la Icon, el modelo básico de la Scrambler, se ofrecen los concesionarios por un precio de 8.500 euros. La Scrambler es una moto muy manejable, fácil de conducir, aunque sea un poco alta. Pero con sólo 190 kilos y su estrechez no asusta. La posición a sus mandos es erguida, debido a un manillar alto y ancho, muy abierto. El asiento es cómodo, aunque no sea una moto para usar en viajes largos, incluso para dos personas. Música Un único y pequeño reloj, desplazado hacia la parte derecha del tablero, brinda información digital. Sus suspensiones y neumáticos, así como la frenada, dotada de ABS, están pensadas también para el uso moderado, fuera de carretera. Especialmente sus neumáticos, con un ligero taqueado y con perfil ancho. El motor utilizado es, como no, un bicilíndrico en V de 800 centímetros cúbicos y refrigerado por aire, con 73 caballos de potencia. La salida de escape y el vistoso guardabarros portamatrículas en voladizo le confieren personalidad única a esta scrambler. El carácter de esta moto es el de una trail urbana, apta para paseos, para escapadas por caminos y, en definitiva, para el aspecto lúdico o diario. Ruteros a abstenerse, claro. En marcha resulta fácil, en principio por su embrague anticalado y por las respuestas de su motor, además de la posición relajada que permitirá moverse bien entre coches en los atascos de las ciudades. Además, en las tiendas hay muchos accesorios de personalización y de complementos de ropa que harán más agradable su uso. El término scrambler vuelve a Ducati para quedarse, dedicado a nostálgicos vintage. En marcha resulta fácil. Aunque no olvide трав that se dergnar, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video